¿Qué tal, Valeria, amigos? El próximo vuelo está previsto que llegue a las 6 y 30, más o menos, de Nueva York. Pero el problema es cuando vienen varios vuelos de diferentes países juntos y esto colapsa. Imagine usted bajar del avión. Llega en un vuelo en el mejor de los casos, a lo mejor de 6, 12 horas, o hay otros que duran mucho más. Debe llegar hasta acá. Y la fila, ayer en la tarde, por ejemplo, no les exageramos, de aquí llegaba hasta el pasillo de al fondo, de los usuarios que necesitaban o que buscaban tratar de esperar para ingresar obligatoriamente al área de migración. Todo ese pasillo lleno de pasajeros, que la fila prácticamente bajaba hasta acá, porque por aquí se debe recorrer cuando usted llega sí o sí de este punto. Y en el área de migración que usted va a observar acá a continuación, ahora está vacía, pero mire, por favor, cómo estaba ayer en la tarde. Eran más de mil viajeros que llegaron a este punto y cuatro horas fue el tiempo estimado que les tocó esperar, solo para hacer el respectivo chequeo. Y de todas estas casetas que ustedes visualizan, que contabilizamos 20 de este lado, solo estaban operativos no más de seis agentes, para más de mil personas. Entonces, esto hizo que se demorara todo este trabajo y este trayecto para poder salir del aeropuerto. O sea que, a su viaje de 12 horas, estimémoslo así, a usted le debe sumar otras cuatro horas para poder solo acá, en el aeropuerto, salir. Usted se preguntará, pero ¿por qué entonces el aeropuerto no coloca más personal? Este personal que está desplegado en este punto no lo asigna al aeropuerto como tal, sino lo asigna al Ministerio de Gobierno. Y no se han dado, pues, esta ampliación de personas encargadas para que hagan estos controles. Entonces, ya en reiteradas ocasiones, no solo Taxa, sino en este caso la autoridad aeroportuaria ha solicitado al Ministerio de Gobierno que se coloquen más agentes en el área de inmigración. Pero esto no ha sido respondido todavía. Y por eso es que, como le mencionábamos, no solo los pasajeros, representantes ya de aerolíneas, Taxa, y en este caso la autoridad aeroportuaria ya le han pedido al Ministerio de Gobierno que se contrate más personal en esta área para evitar el congestionamiento de usuarios que se generan en estos chequeos. Congestionamientos que lleva meses, porque nosotros en abril también estuvimos acá haciendo eco de esta dificultad que, según lo que visualizamos, aún no se ha solucionado. Veinte casetas donde ahora mismo contemos, hay uno, dos, tres, cuatro personas. Y está vacía el área en este momento. Está bien, porque no hay pasajeros. El problema, como yo les digo, es cuando llegan vuelos de diferentes países, como lo que ocurrió ayer. Y recordemos que estamos en temporada alta, sobre todo para las personas que vienen de Estados Unidos o que van hacia Estados Unidos y Europa. Y esto sucede no solo en los arribos internacionales, sino también en las salidas, porque hay esta dificultad. Aquí, en arribos, hay veinte casetas, pero en salidas hay veintiséis counters. Y la cantidad de personas que trabajan acá son las que ustedes visualizan, no más de seis. Ahora, el problema es que ya tiene meses y que esto le pertenece a esta cartera de Estado respectiva. Ahí ustedes visualizan el Ministerio de Gobierno, pero recordemos que ahora ya está deslindado y nos dicen que... Perdón, el Ministerio del Interior y que ahora ya a quien le responde o respecta esta responsabilidad es Ministerio de Gobierno, según lo que nos ha manifestado la autoridad de acá del aeropuerto, que hace, que eleva la voz de protesta y que evidencia esta dificultad que ya tiene meses. Que han tenido reuniones con la subsecretaría del Ministerio de Gobierno de la Zona 8, con encargados de control migratorio de los aeropuertos, pero no hay soluciones viables. En algún momento recuerdo que le dijeron, bueno, entonces que los chequeos se hagan antes, que de pronto busquen alguna otra alternativa, pero los usuarios necesitan una respuesta, porque no es justo, porque por este problema ya alrededor de un 20% de pasajeros al día no llegan a sus vuelos, porque estos procesos de facilitación, lejos de agilitar el trámite, está agudeciendo, agudece, complica la congestión en la terminal aérea. ¿Cuál va a ser la solución? Si va a llegar o no, eso es lo que nosotros quisiéramos saber, porque como reiteramos, ya desde abril hacíamos eco de esta dificultad, que por lo que vemos han existido las reuniones respectivas, pero todavía no llega la solución. Y mientras tanto, hoy por la tarde que lleguen más vuelos, se va a volver a congestionar este espacio y seguramente si tiene algún familiar que va a arribar, debe sumarle unas cuatro horas de espera solo en el área de migración, porque no hay personal suficiente, en este caso de la cartera de Estado, para atender a los viajeros y facilitar el ingreso al país.